Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal cáncer. Bueno, contenta de estar aquí una semana más, un día más, dándole la gracia a Dios, primeramente, y a ustedes también, por estar aquí, por quererme, por apoyarme, por ser parte de mí, de mi vida. Gracias de verdad, ustedes son una bendición para mí. Gracias de corazón por siempre estar ahí apoyándome. Y bueno, gracias por todas esas personitas que también se han suscrito a Judy Starseed, al nuevo canal de Judy, la diva del tarot. Aquí en la comunidad está la información por si quieren suscribirse. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a estar usando el Lamastarot. Este es el tarot que es donde, de este vamos a sacar la energía, la energía de la relación. Después vamos a usar el Índigo Ángel, ¿verdad? Este es el oráculo que vamos a estar usando, y después vamos a estar usando el tarot, ¿verdad? Tarot pintado a mano, que no tiene nombre. Aquí nada más dice Natural Ink. Aquí está por si, bueno, en Yexy, lo pueden conseguir. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Nada. Se les da la información. Si algún día me olvido, bueno, piden la información y se las daremos. Claro que sí. A ustedes siempre lo mejor. Oh, vamos a estar usando también el Enormán como también más ayuda, más información. El Duende, ¿ok? Está en portugués, pero bueno. Vamos a ver. Para ti. Cáncer. Tu situación. Tu relación. La energía. Ay, Dios mío. Mira. Te llega una felicidad. Una celebración. Si no lo estás viviendo, lo vas a vivir. Es algo que viene. Donde vas a celebrar. Te vas a alegrar por algo. ¿Sí? Y eso es, estamos mirando el futuro inmediato. Esto es ahora ya. La energía de tu relación. Te viene algo que vas a celebrar. Vas a estar muy contento, feliz. ¿Verdad? Cáncer, qué bueno. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos ahora a tomar el tarot, que es pintado a mano. Muy bonito. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Yo les voy mostrando las cartas. Para ti, cáncer. Vamos a ver qué te quieren decir esos guías tan hermosos. Vamos a hacer la tirada de la relación. Tú primero. Después tu persona. No. Bueno, sí. Vamos a variar un poquito. Tú primero. La energía es tuya para esta relación. Después tu personita especial. Después vamos a mirar el consejo. Después vamos a mirar el resultado. Así que bueno, para ti, cáncer. Vamos a ver. Piensa. Respire. Conectamos con la respiración. Ustedes saben. Vamos a ver. Vamos a ver. Cáncer. ¿Qué te dice el universo? ¿Qué te dicen esos guías tan hermosos? Sobre esta situación que enfrentas en tu relación. ¿Verdad? Vamos a partir en tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú. Aquí te veo trabajando mucho por esta relación. Estás invirtiendo mucho. Quieres realmente que hayan soluciones. ¿Verdad? Quieren que la cosa es. Tú quieres que la cosa es mejor. Tú quieres invertir. Te veo luchando. Es como una lucha constante. Para que las cosas se solucionen y que puedan volver otra vez a tener una relación estable y bonita. ¿Verdad? Eso eres tú. Cáncer. Tu personita. La energía de tu personita. Esta persona quiere buscar ciertas alegrías contigo. Quiere que las cosas mejoren. Ahí no hemos llegado al 10 de coma. Estamos en el 9. Quiere. Esta carta. Yo tengo que decirlo. Es bonita. Habla de sentimientos. Habla de querer. Tener ciertas alegrías. Esta personita tuya. Pero esta es una carta que también puede hablar un poco de un amor egoísta. Un amor. Yo te amo, pero en mi manera. ¿Verdad? Ustedes sabrán. No para todo tiene que ser así. Pero es una persona con un ego. Pueden haber orgullos aquí. ¿Sí? Y esa es la carta de tu personita. Vamos a ver la relación. Vamos a sacar otra cartita. Aquí ya nos dijo que viene algo bonito para ustedes. Sí. Aquí viene una comunicación. Y eso es lo bonito. Eso es lo que te va a alegrar. Para muchos de ustedes me estaba esperando esta comunicación. Cáncer. Bueno, pues viene. ¿Ok? Y viene. Pero viene en manera para arreglar. Viene para poner cosas claras. Viene la de espada. Es el las que son comienzos, ¿verdad? Los haces. Pero esta es la que viene con estricta. Viene con límites. Viene con condiciones. Viene con esto es así. Es muy mental. Esa es mental. Se ha pensado y se han tomado decisiones muy fuerte. ¿Verdad? Y eso es lo que puedo ver aquí. Cáncer. ¿Qué consejo te dan tus guías? Vamos a ver. Mira. 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 Esa es una carta que habla de dolor. De desesperación. De. Y yo puedo ver que aquí se ha sufrido mucho. Se vivieron situaciones difíciles. ¿Verdad? Cáncer. Situaciones que te han atormentado mucho. Que te han sacado de tu zona de tranquilidad. Tu personita también. Este es el consejo para la relación. Para. Para lo que se ha vivido. Lo que te están diciendo es. Aquí se ha sufrido. Aquí. Ambos han tenido sus. Caídas. Sus golpes. Sus lágrimas. Vamos a sacar otra cartita. Más para adelantito. Vamos a ver ahora el resultado. Que esto. No quiero romper el. Porque hay opciones. Tú no eres. Como aquí te dije. Un amor egoísta. Aquí. Tú no eres lo primordial. Tú no eres la prioridad. En la vida de esta persona. Aquí hay personas en medio. Y situaciones en medio. Hay más opciones. Ok. Vamos a sacar otra cartita aquí. Yo quiero ver. Qué más te dicen. Te dicen que dejes de sufrir. Que ya es un tiempo para hablar. Cuando viene esta comunicación. En la de espada. Que viene. Este es el futuro inmediato. Que tomes decisiones. A veces tenemos que. A veces decimos. Ay no. Que yo no quiero que sepa que he sufrido. A veces es necesario. Abrirnos. Y decirle a esta persona. Mira yo he sufrido mucho ya. Yo no quiero vivir esto más. La verdad estoy cansado. Cansado. Si voy a sufrir contigo. Prefiero seguir sufriendo solo. O sola. Pero por lo menos tener paz en mi corazón. Que vivir una incertidumbre. Una agonía. ¿Verdad? Y eso es lo que yo veo aquí. Por algo te lo están aconsejando. Que tomes decisiones. Cuando llegues a comunicación. Después rapidito te viene esta carta. Las dos. Tienes que hablar. Tienes que expresarte. Tienes que. Tomar decisiones también. ¿Verdad? Ya que no tengas esa oportunidad de hablar. Presentar. Como te has sentido. Lo que te ha causado esta situación. Bueno. Yo voy a sacar una más. Como consejo. Parece que aquí hay una relación medio. ¿Ok? Y esta relación. Va a ser. Está todavía. Va a ser. Por un tiempo. Por la prioridad de esta persona. No tiene que ser para todos ustedes. Pueden ser que ustedes sean. La relación. Y que hayan habido situaciones. Que han dañado. Pero hay un matrimonio. Hay una relación en medio. Que es lo fuerte. Y que va a seguir siendo lo fuerte. ¿Ok? Y aunque las cosas puedan arreglarse un poquito. Yo creo que ustedes van a estar batallando en esto. ¿Ok? Aquí terminas con el rey. Oh. El emperador. Aquí es cuando yo te digo. Que puede ser un signo aire muy fuerte para ti. Yo pienso que aquí es cuando yo le digo a ustedes. Que esta persona está de frente. Que esta persona realmente lo que quiere es solucionar. Esta persona tiene su egoísmo. Tiene su manera tal vez de ser. Tiene su ego y su orgullo. Pero esta persona realmente quisiera una solución. A mí me parece que esta persona fue que falló. Aquí parece que hubieron personas en medio. Y parece que todavía hay personas en medio. Pueden ser matrimonios y opciones. Como les dije. Y esta persona dejó que esto dañara. Para muchos de ustedes. Mira. Aquí ustedes salen. Como pareja. Y situaciones en medio que dañaron. ¿Ven? Aquí sale el emperador. El nueve de oros. Y aquí sale el cinco de bastos. Lo que quiere decir es que. Aquí parece que han habido situaciones. Donde. Se han metido situaciones en medio. ¿Ok? Yo no me extrañaría que muchos de ustedes. Han tenido una relación fuerte con esta persona. Convivencia. Hijos. Matrimonio. Muchos. Un compromiso. Y que se hayan metido personas en medio. Como ustedes también pueden ser los. Los. Los ocultos. ¿Verdad? Porque tengo que darle una y la otra. Pero bueno. Eso es lo que yo puedo ver. Yo veo que esta situación va a continuar. Aquí hay que tomar decisiones. ¿Ok? Cuando tomamos decisiones. Ayudamos al otro también a tomarlas. ¿Sí? Cuando uno toma decisión. Uno dice. Bueno. Me arriesgo. Pero bueno. Ya no estoy más en el limbo. Ni estoy esperando nada. No tengo ninguna expectativa. Tomo mi decisión. Si esta persona me ama. Va a luchar. Y si no. Que me suelte. ¿Verdad? Que yo quiero buscar mi paz interior. Y bueno. Eso es lo que yo puedo ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Este. ¿Qué te dice? El indigo ángel. A ti. Cáncer. Vamos a ver. A ver. A ver. Aquí dice. Make a wish. Mira. Pide algo en tu corazón. Mira las estrellas. Como está haciendo el ángel. Aquí el ángel está mirando a las estrellas. ¿Ven qué bonito? Y pide un deseo. Se te va a cumplir. Aquí hay una persona con el emperador. Que quiere dominar. Y yo pienso que eso es lo que ha sido aquí. Y el daño. Que ha querido controlar. Que ha querido llevar las riendas. Ha querido pensar en sí mismo más. El egoísmo. ¿Verdad? Y eso es lo que yo pienso que se ha maltratado aquí la relación. Y te está diciendo explora. Toma decisiones. La decisión. La carta de la decisión. El todo espada. Y explorar. No está muy lejos. Cuando tú tomas decisiones. Tú exploras opciones. Tú piensa en las diferentes opciones. Eso se llama explorar. Tratar de buscar respuesta para tomar decisiones. Y te están diciendo es tiempo de tomar decisiones. Decisiones. ¿Ok? Así es que esa es tu tirada. Cáncer. Yo no puedo. Lamentablemente no puedo cambiar. Vamos a ver qué te dice el enorme mano. Vamos a sacarte unas cartitas. Vamos a ver nada más lo que te dice. Esta relación. Futuro. Futuro inmediato. Que me den. Futuro ya. Inmediatamente. De aquí a dos semanas. Que puede venir. Para ti. Vamos a ver. Aquí te sale. Decisiones. Decisiones. Cuando hay dos caminos. Cuando hay otras opciones. Aquí se va a buscar. Solucionar. ¿Para qué? Para un compromiso. O para solucionar ese matrimonio. Esa relación. Esa convivencia. Aquí se va a tratar. ¿Ok? Si no se está tratando ya inmediatamente. Pero. Viene dureza. Cuidado. ¿Ok? Porque. Con la de espada. Es lo mismo. Comunicaciones que pueden ser fuertes. ¿Ok? Aquí pueden. Esto se puede tratar también. De un corte de ciclo. Algo que termine. Algo que empieza. ¿Verdad? Pero. Vamos a sacar otra. Vamos a sacar otra. Sí. El corte de ciclo. El cierre de ciclo. Es para algo mejor. ¿Ok? Aquí. Ustedes ambos van a llegar a ese acuerdo. Y van a tratar. De trabajar en la relación. Y lo van a hacer. Y yo veo que aquí pueden venir. Muchas reconciliaciones. Muchas soluciones. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Comparten mis videos. Los invito. Estar sí. Judy. Estar sí. Y aquí también suscríbanse. Claro. Denle a la campanita para que YouTube le notifique de mis videos. Cáncer. Un beso. Un abrazo. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Un beso. Un beso. Deсем. Un beso.